hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hacer un experimento con alcohol gel un poco de sal y un fósforo vamos a vamos a agregar un poco de gel sobre la mesa vamos a prenderlo en el fósforo ya un poco de sal y vamos a hacer es vamos a ingresar un palillo de fósforo en medio de la llama al parecer se está incendiando en la pólvora no pero si sacamos lo rendemos como pueden ver mírame eso es todo amigos si les gustó el vídeo les invito que se suscriban a mi canal muchísimas gracias